A pocos días de iniciarse el campeonato de la Copa Perú 2015, el municipio de Atalaya realiza el acondicionamiento del estadio municipal. La gerencia de servicios públicos viene realizando los trabajos de limpieza de maleza del terreno de juego, así como de la parte externa del estadio. Del mismo modo, se efectuaron trabajos en los servicios higiénicos para ponerla operativa después de que sufriera la inundación en el mes pasado. El campeonato de la Copa Perú en su etapa distrital se denomina Dante Cunti Silva, y este año se presentan siete equipos representantes de diversos clubes e instituciones. Entre ellas, el Reflejo Yauyino, San Francisco de Asís, Comerciantes, Hildebrando Fentes, San Juan de Maldonadillo, Municipal, y en su debut, la Academia San Antonio de Padua. El campeonato se dará inicio este domingo 15 de marzo. A partir de las 9 de la mañana, el presidente de la Liga Distrital de Fútbol, César Trigoso, invita a los hinchas y aficionados a acudir al estadio y alentar a su equipo favorito. Muchas gracias Miguel, indicar e invitar a la población de Atalaya, que este día, el domingo 15, estamos dando ya inicio a nuestro campeonato. Quiero manifestar que todas las personas, adulto mayor, tienen el ingreso libre, y de igual manera los niños, ¿no? Así que, les invitamos pues, además que va a haber este domingo como inicio, va a haber una actividad que está realizando el Club Comerciantes, y esperemos pues colaborar.